Viajeros, sean bienvenidos a la preciosa isla de Holbosch. Holbosch es una isla del Caribe mexicano que en la última década se ha puesto de moda, transformándose de un pequeño pueblo pesquero a un destino turístico muy solicitado. La gente que llega a este paraíso está en búsqueda de tranquilidad, buenas playas y un ambiente menos comercial que en la Riviera Maya. La mayor parte de la isla es una reserva protegida. En esta isla hay de todo para todos viajeros y no traen mucho dinero. Hay hostales, hay hoteles de mediano presupuesto y hay unos hotelazos. Pero hotelazos en el sentido, digamos, poco pretencioso de Holbosch, no los hotelazos así enormes que ven en la Riviera Maya. Vamos a gozar, vamos a descubrir qué hay en esta isla que la verdad está bien preciosa, preciosísima. Bueno, antes que cualquier cosa les voy a explicar cómo llegar a Holbosch. Para llegar a Holbosch la manera más sencilla es volar a la ciudad de Cancún. De ahí transportarse por tierra hacia el poblado de Chiquilá. Se puede hacer este trayecto en autobús con ADO y otras compañías. Un taxi desde el aeropuerto suele cobrar alrededor de 100 dólares. Rentar un auto también es una excelente opción. El trayecto dura entre dos y tres horas. Si llegan en auto hay estacionamiento en Chiquilá que cobra 50 pesos por día. Al llegar a Chiquilá hay que tomar el ferry que nos lleva a la isla. El ferry sale más o menos cada media hora y cuesta 140 pesos. Hay varias opciones, hay uno que tiene aire acondicionado y otro que no. Y así, hasta se pueden ir en lanchita. En tan solo 20 minutos llegamos a Holbosch. Sabes que vas en el ferry correcto cuando delante de ti está el chico de los merengues. Y vamos a buscar nuestro taxi. Aquí en la isla los taxis son carritos de golf. Porque en teoría están prohibidos los vehículos. Aunque la verdad ya sí hay bastantes. El taxi cuesta 50 pesos de aquí al hotel. Porque estamos en un hotel un poco en la orillita del pueblo. No muy lejos, pero aquí todo está cerca pues. Viajeros, en este viaje a Holbosch les voy a mostrar dos opciones de alojamiento. Y les voy a decir la verdad. La isla ya no es tan barata como solía ser. Porque se ha desarrollado bastante, está de moda. Pero la verdad tiene unos hoteles muy bonitos. Y uno de ellos es este que se llama Villa Flamingos. Es un hotel familiar pero muy querido por las parejas. Y en vez de ahí.com tiene muy, muy buenos reviews. Está muy bonito todo el diseño del hotel. La playa está hermosa y hay unas hamacas en medio del mar. Tiene su propio restaurante tanto en la playa como adentro. Alberca. Y en el precio de la habitación vienen incluidos los kayaks. El paddleboard, bicicletas por si quieren ir al pueblo porque no está tan cerca el pueblo. Y la verdad está bien padre. Esta es mi habitación. La verdad, la verdad es como una habitación de pareja porque está muy romanticona. Tengo una increíble terraza que está muy, muy grande con una vista bellísima al mar. El baño está padrísimo y tengo dos regaderas, la interna y una externa con unos baldes de colores que está increíble. Y allá arriba hay una sorpresa. Miren, vamos a subir. Y miren nada más. El jacuzzi romántico, sexy, con vista al mar. Ay, papel. Vamos a hacer la prueba del colchón. Miren ustedes viajeros, ya estamos instalados para gozar. Vamos a comer, vamos a comer y pedimos unas tostaditas de atún y yo me pedí un ceviche peruano. Vamos a ver aquí, estamos en el restaurante del hotel. Aquí gozando. Se avecina una tormenta, entonces estamos guardaditos para ver nada más qué pasa. Y ya ahorita que después de la tormenta viene la calma para gozar un poco de la atardecer. Pero les cuento la comida. Pues ya terminamos de comer viajeros. La comida la verdad estuvo bien. No así que tú digas, espectacular, qué bruto, quiero comer aquí todos los días. Pero estuvo bien y además gozando este lugar. Hace 10 años yo vine por primera y única vez a Holbox. Y tenía mucho miedo de volver porque me habían dicho que había cambiado mucho, que se había transformado mucho la isla. Así que, pues estos días me los tomaré como para ver qué tanto ha cambiado y qué cosas son para bien y qué cosas son para mal. Al final, todo se transforma hasta nosotros mismos. Lo que sí es que sigue siendo un lugar excepcionalmente bello. Ay, viajeros. Cuando uno está en estos lugares tan hermosos, se pone uno a filosofar. Y ahorita justo estaba pensando en la importancia que a veces uno viene a estos lugares de vacaciones y a relajarse, pero qué importante es reconectarse con la naturaleza y entender nuestro lugar y el papel tan importante que tenemos los seres humanos. Y cuando visitamos un lugar, el impacto que nosotros creamos puede ser o positivo o negativo. Entonces yo les invito a que sea lo más positivo posible. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen basura en la playa o la arrojen al océano. Hay que ser muy, muy responsables. Hay un problema muy serio de plástico en nuestros océanos. Muy grave, demasiado grave. Yo creo que más de lo que nos gustaría aceptar. Así que, si podemos ayudar un poquito en la vida usando menos plástico y por supuesto cuando vayamos a la playa, no dejar absolutamente nada de basura. Para que así esto se preserve. Y así como lo estamos disfrutando nosotros, haya más y más gente que lo pueda disfrutar. Viajeros, hoy vamos a explorar un poquito el pequeño pueblo de Holbrook. Holbrook, donde viven alrededor de unas 3,000 personas. Afortunadamente en esta isla creo que solamente hay un hotel todo incluido. Y no es que esté en contra de él todo incluido, pero es que cuando el destino se llena de todo incluido, como que mata, asesina la escena gastronómica de los lugares. Ese no es el caso de Holbrook, así que hay muchos restaurantes muy interesantes. Ya pregunté ahí recomendaciones, así que hoy lo voy a llevar a comer y a cenar. Se advierte, muy rico. Holbrook es el paraíso para quienes buscan la tranquilidad, gozar de la playa y disfrutar del sol. Si no pueden permitirse un hotel frente a la playa, hay otras opciones más económicas y céntricas. Bienvenidos a Casa Lupita, viajeros. El hotel tiene una ubicación envidiable. Está en la mera, mera, mera plaza principal. Y esta es una opción, si están buscando un hotel más económico. No tiene ni alberca, pero está a dos cuadras de la playa. Y además está rodeado de muchos restaurantes y opciones para comer. Les muestro mi cuarto. Miren, viajeros, este es mi cuarto, muy bien, con mi cama grandísima, aire acondicionado. Ahí está mi baño y tengo una terraza con vistas a la plaza principal. Prueba del colchón. Holbrook no solo tiene bonitas playas, sino tiene un pueblito muy instagrameable, le digo yo. Hay muchos murales, muchas tiendas muy pintorescas y pónganse a pasear y a caminar. Además aquí las calles no están pavimentadas. Todo es de arena, arena blanca, arena blanca del Caribe mexicano. Sí, señor. Llegamos a Las Panchas, viajeros. Este lugar es muy recomendado si están buscando mariscos frescos, rico. Y barato, a muy buen precio. Miren, me pedí un ceviche mixto, bueno, sin pulpo. Me lo pedí con camarón y pescado y la neta está bien bueno y está bien grande. O sea, la porción, digamos, está generosa. Y el Edwin ya, el Edwin ya lo perdimos, ya se nos fue a un extremo muy cerdo. ¿Qué pasó a mí, Edwin? Uy, pues bueno, pedí un filete relleno, pero creo que se equivocaron de mesa, está muy rico esto, se ve muy rico. Ahorita comemos y les cuento al final. Oigan, pues sí pegó, sí está muy bueno, la verdad muy bien servido, muy rico, a buen precio, muy contento. Este lugar tiene likes, tiene likes, las panchas, gracias a las panchas. Y te atienden muy bien, son muy amables. Y Edwin ya no puede caminar de tanto que comió. Estuvo muy rico. Cuando cae la noche aquí en Holbox hay muchas opciones de comida, viajeros. Hay varios puestitos donde te venden churros, crepas, tacos y mucho más. Y hay varios restaurantes donde pueden encontrar desde mariscos, tacos y pizza de langosta, viajeros. Pizza de langosta, esto es como el platillo tradicional aquí de Holbox. De lo que todo el mundo habla, lo que todo el mundo te recomienda, la pizza de langosta. Y el mejor lugar para hacerla es este que se llama Edwin. Este restaurante tiene muchos años aquí en la isla, más de 30 se rumora y está aquí en la placita principal. Así que, barata no es, pero es que es pizza de langosta, o sea, una cosa muy nice. Ay, 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 provechito Edwin. Provechito, huele muy rico. Provechito viajeros. Muy buenos días viajeros. Oigan, nuestro último día en Holbox vamos a hacer una excursión. Hay dos excursiones que son muy, muy populares aquí en Holbox. Una es el tiburón ballena y el otro el tour de la bioluminiscencia. Pero justo ahorita no es como la mejor época para ser ninguna de las dos. Les voy a dejar en la descripción de este video todos los tips por si quieren hacer uno de estos tours, que la verdad está bien padre. Pero vamos a hacer otro, que es un tour como de unas 6 horas aquí a las islas, playitas, naturaleza. Vámonos. Mire usted, tan grave está la crisis que ya hasta nos pusieron a pescar. Que si no pescamos, no comemos, dice. Y todavía nos cobran. Sí, claro. ¡Ande pues! Lo logré, ya comí, ya comí. Aquí está el ceviche de hoy. Mira, ándale, grábalo. ¿Ah, sí? Acá mira, tu amigo. A ver, Edwin. Ya también. Ya pesqué. Muy bien, Edwin. Muy bien, Edwin. Muy bien, Edwin. Aquí llegó ya el ceviche con el pescado que nos robamos del mar. Más fresco que esto, imposible. Vamos a ver si el clima nos da tregua porque se ven unos tormentones por ahí. Pero bueno, llegamos a esta playa virgen que aparte son kilómetros y kilómetros. No sé cuántos exactamente, pero voy a disfrutar un poco. Qué bello ese lugar. Esto sí, aquí sí hay tranquilidad total. Pues la verdad me quedó muy bueno el ceviche. Le eché ganas, ahí lo estuve preparando. Un poquito de habanero. El pesque pesqué estuvo espectacular. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Nada, el chiste aquí es la relajación. Solo que está lloviendo. Entonces pues vamos a estar aquí un rato relajándonos y luego ya vamos de retache. Viajeros, ha llegado el momento de decir adiós a Holbox. Amo esta isla. Es de mis lugares favoritos del Caribe Mexicano. Ya les conté que yo vine hace 10 años y la verdad tenía miedo de regresar porque me habían dicho que había cambiado mucho la isla, que ya era otra cosa. Y sí, en efecto, ha cambiado mucho. Ya no es tan tranquila como antes. Hay muchos más hoteles y muchos más restaurantes. Pero sigue siendo un lugar muy especial. La verdad, si quieren tranquilidad y un lugar hermoso, vengan a Holbox. Solo hay que respetar la isla. Este es un ecosistema muy, muy delicado. Y siempre hay que estar conscientes de la huella que deja el turismo. Así que hay que dejar una huella positiva. En fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer para que los lugares tan bellos como estos no se vean tan afectados por el turismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajeros, tengo muchos más videos del Caribe Mexicano. Si ya están publicados, se los dejo en la descripción de este video para que lo chequen y ayudarles a planear sus vacaciones. Holbox, te amo. Porque aquí se puede ver el amanecer, pero no es cualquier amanecer. Es un amanecer muy especial. Es tiempo de la tirolesa. Miren, viajeros, aquí hacemos como los locales y ya nos rentamos nuestro carrito de golf. ¡Qué viento, qué viento! ¡Sí, don't cuten! ¡Sí, don't cuten! ¡Sí! Gracias por ver el video.